bueno amigos en este vídeo vamos a ver qué tan cierto es uno de los vídeos que vi donde un youtuber muestra cómo podemos soldar láminas de acero más bien delgado con un electrodo de grafito de esos que se utilizan para para corte más que nada en lo que es soldadura así que vamos a ver para eso como no tengo electrodo de grafito lo que estoy haciendo acá es desarmando una pila que la tenía en un contenedor de los que yo guardo para no contaminar los residuos los vuelvo a meter en el mismo contenedor yo lo único que voy a sacar de acá va a ser el grafito que es el núcleo de la pila así que con la ayuda de un cartonero corta cartón o cutter como le llame estoy sacando todo lo exterior de la pila para poder rescatar el núcleo no está de más decir que estos elementos que es que salen de la pila son tremendamente malos para el medio ambiente así que una vez que yo termino de hacer esto lo vuelvo a colocar en el mismo contenedor de donde lo saqué yo lo único que voy a ocupar acá va a ser como le dije el núcleo así que ahí está el núcleo tengo que lograr rescatarlo de ahí y volver a meter los residuos en el contenedor intenté primero con un alicate pero no se pudo porque el grafito igual es delicado entonces lo primero que pasó aquí se me quebró aún así no quise desarmar otra pila y seguí con el cutter para poder rescatar el núcleo no fue tan difícil así que va a costar más pero como pueden ver es algo sumamente fácil yo el error que cometí aquí fue no haberme puesto guante pero de la mano pasa nada la pila estaba reciclada hace un montón de tiempo así que no tenía ningún líquido una cosa que le pueda echar daño a las manos y después lo que quede lo limpio con un paño a este grafito hay que sacarle punta con un lado ojalá más delgado voy a sacarle punta con el lado que está dañado así que va a servir a todo esto estoy yo solamente comprobando que esto funcione no había que vayas emocionando pero tiene todo el sentido porque el grafito igual es un muy contactor de calor así que es lo que hice del taladro para que la punta llegara a la pareja y Una quita terminada Vamos a colocar esta en un porto electrónico Colocamos la secadora a 20A máximo Para ir probando nomás Sí 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 Ja Sí Sí El material se funde, sí, pero el grafito se calienta demasiado y en algún momento hay que se inflama, pero el material sí funde, pero no pega, no se adhiere, no se adhiere entre sí. Yo creo que lo mejor es el tipo de grafito, no sé, voy a tratar de probar con el grafito que es el electrodo de grafito y no es cual de pila, así que voy a comprar un par de electrodos para hacer la prueba, porque si es así, a mí me ahorra material de soldadura, que la hacer anunciable a mí me cuesta cara y me serviría mucho para el trabajo que llevo, que son las tortadoras. Como ven no pega, no, el material sí se funde, pero no pega. Como ven el arco es bien potente, es bien potente, pero el material no adhiere, si se fijan la placa no está soldada. Entonces lo que yo creo que no cualquier grafito sirve, yo creo que tiene que ser quizá el electrodo para corte, es el de grafito, es el que viene con revestimiento de cobre. Como ven el arco es potente, funde el material, lo pega, pero no queda resistente. Bueno aquí el soldado quedó, pero... Voy a limpiarlo, con un cepillo, con un cepillo metálico, para quitar las manchas que quedaron ahí. Y ya está, como ven el material, como ven el material sí se funde, pero la cuestión de resistencia no cumple, no cumple el propósito. Vuelvo a repetir que esto lo hice con un núcleo de grafito de una pila cualquiera. Y puede ser que tenga que cambiar el grafito. Bueno, no se olviden de compartir, suscribirse y dar me gusta. Saludos a todos y gracias por el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!